Bueno, en este contexto estamos trabajando. ¿Es responsabilidad de Luque? La documentación se encontró en lo de Luque. No sé si en la pericia no creo que diga que la hizo Luque. Lo que dice es que la firma no es correcta. ¿Se va a investigar quién hizo la firma falsa o quiénes? Son varias. Sí, es factible, pero los indicios hoy, si yo encuentro en el cajón de tu mesa de luz en tu casa un documento falsificado, voy a presumir en principio que lo hiciste vos, sobre todo si se trata de un tema médico, donde te piden que te entreguen a vos determinada documentación. ¿Quién lo contrató a Luque? El doctor Matías Morla. ¿Eso está chequeado? Sí, ya está acreditada en la causa. ¿Y va a tener que responder por todas estas situaciones, Morla? Mirá, si vos, en este caso Verónica, me puso a mí de abogado y yo cometo algún hecho que pueda ser tildado de delito, el delito no lo comete Verónica, sino lo cometo yo. Vos me contratás a mi abogado y yo en mi trabajo para defenderte a vos, voy y mato gente, no sé si la responsabilidad sería tuya, creo que la responsabilidad sería mía. El doctor D'Alessandro, que es su representante, dijo que él ya había aportado todos los papeles que la justicia le requería. ¿Esto es así? Hasta ahora la justicia no nos dio traslado. El día miércoles el doctor D'Alessandro supuestamente me informa que había presentado todo en el expediente. A nosotros todavía hasta este momento no nos dieron traslado de nada, con lo cual no sé qué documentación presentó y el carácter de la misma y si eso cumple con lo que establecía la resolución del juzgado, que era muy tajante en cuanto a la documentación que tenía que presentar, toda la profundidad de esa documentación y que no se podía excusar en ningún elemento para no presentarla. Con lo cual, una vez que tenga la documentación, yo confío en la seriedad de D'Alessandro, con lo cual una vez que tenga la presentación, te podría informar si cumplieron con la expectativa.